Desde horas antes, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, ratificó que los jefes del ELN responsables del atentado están escondidos en Venezuela. E informó que la investigación también busca establecer posibles fallas en la seguridad de la Escuela de Cadetes de la Policía. Muchos de los cabecillas del ELN, incluido Pablito, están en Venezuela. El ministro confirmó investigación interna en la policía para determinar si hubo fallas en la seguridad de la Escuela de Cadetes. Será objeto de una investigación posterior y allí se tomarán las medidas a que haya lugar. Pero tenemos que concentrarnos en los sujetos activos de esta masacre, de este acto terrorista. En ellos es que tenemos que estar concentrados, no en el oficial de guardia. El gobierno reiteró el llamado para que se ejecuten las capturas internacionales. Toda la capacidad, toda la capacidad de fuerzas militares y policías volcadas a neutralizar a estos bandidos. El comandante de las fuerzas militares denunció también que el ELN recluta jóvenes en territorio venezolano.